Sabíamos por el avance que se ve, no porque seamos ingenieros, sino porque por el sentido común tu ves el avance de la obra y sabíamos que para este año por lo menos no iba a estar. Además tienen muy poco personal laborando, puedes darte una vuelta tú ahorita por el mercado y habrá menos de 50 gentes trabajando en el mercado. Entonces pues sí hay una preocupación muy grande de parte de los locatarios porque finalmente se está perjudicando a cientos de familias que estamos pasando una época muy, muy, muy difícil.